Este es el El boleto de mi largo camino hasta el cielo me va a llevar con la soledad y sin la esperanza de nunca regresar. Con la soledad y sin la esperanza y sin la esperanza de nunca regresar. Con la soledad y sin la esperanza de nunca regresar. En el canal olvido, mis hijos queridos, huérfanos se quedan en este mundo cruel. Sin padre ni madre, huérfanos se quedan en este mundo cruel. Solo por la muerte me echan al olvido. Solo por la muerte me echan al olvido. Mis hijos queridos, huérfanos se quedan en este mundo cruel. Sin padre ni madre, huérfanos se quedan en este mundo cruel. Sin padre ni madre, huérfanos se quedan en este mundo cruel. Sin padre ni madre, huérfanos se quedan en este mundo cruel. Sin padre ni madre, huérfanos se quedan en este mundo cruel.